¿Quién conoce? ¿Es el que fue Octavia? ¿Pueden hacer un momento? Sí, en el rostro, ahí, ahí, fíjate, en esta parte ¿Aquí, en esta zona? Sí, permíteme, lo voy a hacer con el rostro Ah, le voy a hacer con el rostro Ah, le voy a hacer con el rostro Una mujer, una mujer Le voy a hacer con el rostro El viento su plama No sé si se hayan hecho